Ahora que estamos aquí, brindaremos por vivir, contaremos hasta mil las montañas de la vida vaciando el barrio. Algo me dice que puede ser cierto lo que estoy sintiendo aquí, que es el regalo entregado, el legado que conquistará el porvenir. Y si tienes piedra, suda, no la dejes, dentro de su suerte te será mortal, saca la confoña en forma de broma, intento como normal la felicidad. Vamos todos a reconquistar el hombre ancestral de lo vanidad, para poder aquí celebrar que las cosas han llegado para hacerte despertar. ¡Gracias! 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 Ahora que estamos aquí, brindaremos por vivir, contaremos hasta mil las montañas de la vida vaciando el barrio. ¡Gracias! Y cuando toque partir y a los dioses decidir, que las musas crean en ti, el valor y la furia que tuviste al vivir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!